Este es Siloé CIRIT de Palo de Nútero, hoy viernes 7 de febrero de 2020. Estamos en el segundo día de la operación del cable aéreo de Siloé. Después de que el alcalde de Santiago de Cali, señor Iván Ospina, dio la apertura ayer a las 7 de la mañana. Recordamos que este sistema está operando gratis hasta el próximo domingo. El lunes ya empiezan pues a cobrar, el horario ya es el horario del primer ciclo antes de cambiar el cable tractor. Será de 5 de la mañana a 11 de la noche, de lunes a sábado y los domingos o festivos de 6 de la mañana a 10 de la noche. Este es Siloé CIRIT de Palo de Nútero. En el segundo día de la operación del cable aéreo de Siloé, después de que duró parado 35 días, porque el Ministerio de Transporte a través de la Supervisión de Transporte dio por entendido de que tenía riesgo la operación del cable, aunque eso fue una falacia, eso fue una triquiñuela para poder comprar en el año 2019 el cable tractor y hacer un negocio hoy. Este es Siloé CIRIT de Palo de Nútero en el segundo día de operación del cable aéreo de Siloé, después de todos los problemas que presentaron y el segundo día operando normalmente sin ningún problema. Se está trabajando gratuitamente y vamos a hacer estos videos hasta el domingo que es gratuito la operación del cable. Usted se puede montar allí el cable y es gratis, no le pueden cobrar un solo peso. Segundo día de la operación del cable después del reinicio. El cable de trator durará 8 años según dicen los expertos. Este es Siloé CIRIT de Palo de Nútero.